Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, arrancando la segunda hora de nuestro programa, y si les parece, hablemos de esos detalles de color que vimos ayer en la entrega del Latin American Music Award que entregó Telemundo. Yo vi la transmisión por Telemundo Internacional, se podía ver aquí en nuestro país, en el canal 205 de Easy, y la verdad es que hay mucha, pero mucha tela de dónde cortar, empezando por nuestros dos mexicanos, que yo siento que fueron los que más brillaron en esta entrega internacional, y me da mucho gusto y me da mucho orgullo que sea el talento mexicano, pese a que había muchísimas estrellas, ¿eh? Y estrellas de primer nivel, los dos momentos más emotivos de la noche se llaman Lupita D'Alessio, y Cristian Nodal, y eso como mexicanos, la verdad es que se siente padre, Analu. Joelito. A Lupita D'Alessio se le entregó el premio Leyenda, y fue simplemente un momento glorioso, ver aparecer ahí, en ese gran escenario, a la leona dormida, que pues no necesita más que prácticamente pararse frente al escenario, para de inmediato ser reconocida, su presencia siempre impone, ayer Lupita pues agradecía, esto me encantó, dijo agradezco a mis padres, ¿no? Porque pues ellos le dieron la formación musical, y ver que de pronto esos tiempos en los que el padre de Lupita D'Alessio la obligaba a cantar, la obligaba a dar sus primeros pininos como cantante, bueno, hoy han rendido los frutos, Lupita está pues consagrada, me parece como una de las grandes de América Latina, cincuenta y dos años de carrera, y bueno, luego cuando canta, ¿verdad? Algunos de sus éxitos en el escenario también fue tremendo ese momento, y ahí, en ese momento cuando veo a Lupita estar en el escenario, Flor, se me olvida todo lo, todos los exabruptos que de pronto ha tenido en en muchos momentos de su carrera, ahí se me olvida todo, ahí veo a Lupita como como toda una autoridad, toda una diosa en el mundo de la música, es tremenda. No, y además es es bastante emocionante ver como una mujer que que tiene décadas en el espectáculo y ha sabido traspasar de generación en generación, porque tú veías en el público jóvenes que si bien no tarareaban las canciones, la miraban con profundo respeto, y después veías otros no tan jóvenes que se sabían de memoria y que estaban cantando y disfrutando con Lupita D'Alessio, pero el lugar común era el respeto a una intérprete de primera que a pesar del paso del tiempo ha sabido permanecer en el gusto del público con una voz intacta, hay que decirlo, ¿no? Y con una presencia escénica como pocos y plantándose en el escenario demostrando quién es Lupe D'Alessio, Analo. Sí, una de definitivamente una de nuestras más grandes intérpretes que tenemos aquí en nuestro país, Lupita D'Alessio siempre brilla por sus por sus shows, por sus espectáculos que son profesionales, que son bien hechos, en donde canta bien, porque la señora sigue cantando impresionante, y aparte de eso, interpreta de una forma magistral cada una de las piezas que que elige como repertorio. Eso yo creo que es de lo más impresionante, cuando yo la vi en vivo, recuerdo que yo fui con una amiga, y mi amiga no era para nada el perfil de Lupita D'Alessio, pero salió encantada, salió encantada, porque Lupita D'Alessio encanta a cualquiera con su talento. Y mismo caso, Cristian Nodal, no sé si lo percibieron ustedes, pero yo lo sentí más intenso, más profundo en sus interpretaciones, creo que creo que todo este asunto de Belinda le ha venido bien como artista, ¿eh? Porque ayer interpretaba con una fuerza, con una furia, que uno uno sentía que se las estaba cantando a Belinda, claro que no, ¿verdad? Pues porque todas sus canciones son de dolor y de cortate las venas, y le quedarían perfecto a Belinda, pero él estaba plantado en el escenario con mucha fuerza, y sí, la vida, el kilometraje, el sufrimiento, los tropiezos, a los artistas le dan mucha fuerza, mucha pasión para cantar, Joel. Pero además, yo creo que él se preparó mucho para esta presentación, él sabía que este show de anoche era súper estelar, que era muy importante presentar un gran show, y yo siento que sí se preparó, porque a este nodal que anoche vi, no fue el mismo que vi hace apenas unos días en los videos que subieron de del concierto en Villahermosa, por ejemplo, ayer lo vi con el sentimiento a flor de piel, con una interpretación profunda, lo vi más intérprete, lo vi más intérprete, eso es, y me llamó la atención, no sé si recibió alguna noticia en los últimos días, si está pasando algo con su vida, no sé, no sé qué es, pero sí lo vi más intérprete, Flor. Me parece, no sé si estén de acuerdo conmigo, que puso reversa, y alguien lo asesoró porque utilizó en sus discursos de agradecimiento, palabras que iban a un discurso más sencillo, en donde enaltecía su país, enaltecía el nombre de México, iba directo al corazón del público. Acuérdense que hace, hace unos días hizo un en vivo Cristiano Dal, justo en los días de Semana Santa, que no fue bien recibido por muchos, con respecto a por qué ya no vivía en México, por el tipo de conceptos que manejaba, porque decía, es que en México no puedes traer un Ferrari, ¿no? Porque todo mundo sabe dónde estás, y te señala. Muy soberbio se veía. Ajá, como, y en cambio en Estados Unidos, pues tener un Ferrari es cualquier cosa, y todo mundo tiene un coche así, y entonces es más fácil, y es más seguro, y muy probablemente no lo hizo con esa intención, pero a veces cuando tienes mucho, pierdes la dimensión de a quién le estás hablando en las redes sociales, y muchos, muchos tomaron esta actitud como algo soberbio, y yo creo que Nodal ayer quiso echar reversa de, de lo que había sucedido, que no digo que lo haya hecho a propósito, pero finalmente fue mal visto, y ayer era otro Nodal, Analo. Exacto, y sabes que Flor, también, no es por nada, pero a mí me llegaron a contar por ahí las lenguas, que este, que Cristian Nodal, pues, cuando anduvo con Belinda estaba muy despilfarrador, pero de una manera exagerada, entonces, este, es un chico que, que posee cantidades de dinero súper importantes, para la edad que tiene, la verdad, las produce trabajando, que eso se le admira muchísimo, pero bueno, pues al final de cuentas, esperemos que le, que, que la vida le esté dando su pastillita de Ubicatex, y que sea más cuidadoso a la próxima que hable, ¿no? Y si ayer lo vimos, digo, si en estos días lo vimos diferente, también nos da mucho gusto, porque tiene una carrera muy prolífera, como para que le echa a perder por su boca, ¿no? Claro. Oigan, ¿y qué me dicen de la metidota de pata de Edwin Cass, que se equivocó de premio y dijo Latin Grammy, ¡ay! Ya llegaron, sabían qué premio estaban y en qué cadena estaba. Pero, pero sabes que. Salir al paso, sí. Es que yo, sí creo que, que lo salvó, porque, sí, por un lado, de pronto, él muy confiado, muy seguro de sí, dice, y el premio Latin Grammy de la música latina. Y de pronto, él mismo se dio cuenta de la tontería que acababa de decir, y salió a a decir, ¿saben qué? La regué, me equivoqué, lo siento mucho, pero yo creo que el hecho de que él en ese momento lo hubiera reconocido, lo salvó, fíjate. Sí, sí lo salvó, y me parece que lo hizo muy bien, porque supo reírse de sí mismo, y supo reírse de su equivocación, pero esta mañana que lo conversaba con, con Ricardo Cazares, ahí en el foro Venga la Alegría, no al aire, sino fuera del aire, Ricardo me decía algo, y creo que tenía razón, ¿no te acuerdas qué premio entregó? Fue tan, fue tan evidente y tan, y tan ridículo y fársico el momento, que ya no te acuerdas qué premio entregó, ni qué estaban haciendo ahí, por la equivocación que tuvo, y y tú, a ver, te pregunto ahorita, ¿alguien se acuerda a quién le entregaron el premio, o qué estaban haciendo ahí? No. No. ¿Verdad? Ajá, es un poco lo de Will Smith. Lo opacó totalmente. Un poco lo que le sucedió a Will Smith en el Oscar y a Chris Rock, que que eclipsaron momentos mágicos de la ceremonia del Oscar, y ayer me pasa lo mismo, esta equivocación de Edwin Kass eclipsa, y bueno, no es conductor, no, no tiene la obligación, sin embargo, sí ensayan, y sí saben a qué premios van, ¿no? Entonces, de pronto sí creo que hay que estar más concentrados cuando tienes esa pequeña responsabilidad a cuestas, aunque seas Edwin Kass. Los deberían de multar, Flor, los deberían de multar. Pues no sé si multar, pero yo creo que sí hay que concentrarse porque es un sí, es un signo de gentileza para quien te invita, ¿no? Ya ni por qué antes habían ganado el premio como creo que era el grupo favorito del público, ¿no? Del regional, que fue casi con uno de los premios con el que abrió la noche. Efectivamente, que que ayer pues creo que el gran ganador se llama Cristiano Dal, ¿no? Fue el que más premios ganó. Grupo Firme viene ganando muchos premios en las en las distintas ceremonias en los últimos meses, pero creo que ayer pues el trato era con Cristiano Dal, ¿no? Porque más estaba en el lugar privilegiado de la ceremonia y yo creo que eso ya está como muy apalabrado, ¿no? Sí, sí, además a él le dieron un premio que yo no sé si realmente ya estaba instituido o se lo sacaron de la manga, Flor, de la evolución, no sé si fue extraordinaria, evolución, no sé, raro el premio, pero bueno, era la superstar de la noche, eso sí. Sí. Vamos a la pausa que quiero hablar de los conductores, tengo un punto importante de Jacqueline Bracamontes, vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, estamos cotorreando un poco sobre lo que vimos en el Latin American Music Awards y vamos a ver si están de acuerdo conmigo, pero ayer vi una Jacqueline Bracamontes majestuosa, la vi conduciendo mejor que nunca, suelta, chistosa, con un movimiento corporal exacto para los premios, gran química con Cristiana Lafuente, bellísima, estamos acostumbrados a que a nivel de moda siempre lo hace extraordinariamente bien, pero siento que Jacqueline ayer lo hizo tan perfecto que supongo que está viviendo un momento muy estable en su matrimonio, porque lo que reflejaba ayer en el escenario era verdaderamente maravilloso, nunca la había visto tan bien como en la entrega de ayer, Analu. Ay, no, es que bueno, Jacqueline Bracamontes, la verdad, yo la acabo de ver en la novela Sortilegio, que la volví a ver, porque me encanta ver novelas de Jacqueline Bracamontes y ella es espectacularmente bella, hermosa y aparte buena conductora, es súper talentosa, Flor. Hasta los movimientos de las manos, ¿no? O sea, cómo a través de las manos comunicaba lo que estaba tratando de decir, no sé si ha tomado cursos, no sé si su trabajo en otro país, pero ayer la vi muy madura, Joel. A lo mejor es un poco de todo, también la vi ayer totalmente dueña de la escena, sabía perfectamente el tono, el que tenía que estar, bien dices tú, las manos y los movimientos corporales, los gestos, la cara luminosa, totalmente, o sea, estaba perfecta. Yo hace mucho, no sé si nunca, pero hace mucho, no había notado a una Jacqueline tan dueña del momento y tan luminosa, ¿eh? Y y dígate que sucedió lo mismo en el caso de Rafael Amaya, qué gusto verlo, ¿no? Después de de tantas historias oscuras, de adicciones, de de que había tocado fondo, de que no iba a poder regresar, de pronto verlo recuperándose, verlo entero en el escenario, no es el mejor momento físico de Rafael Amaya, me parece que no lo es, era era mucho más guapo en el pasado, sin embargo, cuando empezaba a ser el señor de los cielos, sin embargo, lo vi muy digno, lo vi lo vi dispuesto, ¿no? A a luchar por lo que por lo que había perdido, dispuesto a seguir adelante, y y creo que creo que fue muy bueno que Telemundo le diera ese lugar, porque es es como el primer paso para esto que ya están preparando del regreso del señor de los cielos y ver que ahí está, que está dispuesto a a a estar mejor y a ser mejor, Analu. Sí, y la verdad es que también sí se ve más repuesto, y eso es como súper importante, se ve como que aunque no esté en su mejor momento físicamente, pues estamos saludable y eso también es muy valioso, Flor, porque lo que él pasó no es nada fácil, y la verdad que bueno que como bien lo comentas, hubo una compañía que está, que estuvo detrás de él, y que lo apapachó, y lo esperó, y y y lo cobijó para que se pudiera salir adelante. Sí, la verdad es que se ve que le está echando ganas, porque además le dieron otra oportunidad, y no todos, después de las equivocaciones y los tropezones de Rafael Amaya, muchos se han quedado sin un futuro y sin trabajo. Sí, era lo que lo que quería tocar, que yo no sé si sea consentido de algún ejecutivo allá, o si sea un hombre con mucha suerte, o si Telemundo le está apostando otra vez a a su figura como tal, pero qué padre que tenga esa nueva oportunidad, ojalá la aproveche, tenemos indicios por lo que vimos ayer de que es así, se le ve definitivamente en otro en otro mood, en un mucho más positivo, y qué bueno que así sea, Flor. Y Cristian de la Fuente, ¿qué me dicen? ¿Les gustó como conductor? Yo creo que a mí me gustó, pero yo creo que hay un poco, fue el factor también de Jacqueline Bracamontes, ¿eh? La, el, el binomio. Sí, a qué bonito lo dijiste. Brenda, si ya nos está escuchando y también le parece que estuvo espectacular Jacqueline Bracamontes y muy bonita, sí, la verdad es que no sé quién la visió, normalmente quien le lleva el stylist es la esposa de Erick Elías, ¿no? Karen Guindy se llama. Sí. Karen Guindy es la que le hace todo el stylist, consigue diferentes diseñadores y desde hace muchos años ella se lo hace, no sé si el día de ayer ocurrió igual, pero estaba luminosa, perfecta, la cambiaron mil veces de ropa, de peinado, de accesorios. No, pero yo creo que, yo creo que ahí obviamente cuenta el vestuario y el maquillaje y todo esto, pero me parece que había algo mucho más profundo que eso, ¿eh? Yo creo que era Jacqueline desde el interior. Sí, sí, y y y hablando un poco también de de artistas, estuvieron también Luis Fonsi y Gloria Trevi, que son como artistas de la, hablemos como de la vieja ola, es decir, que no pertenecen a este nuevo movimiento de lo urbano, que está a todo lo que da, y tampoco pertenecen al al regional mexicano. Creo que Luis Fonsi ha sabido evolucionar, ¿no? Ha sabido. Claro. Ha sabido ir hacia adelante, y sin embargo, ni Luis Fonsi, ni Gloria Trevi ocuparon lugares tan preponderantes como los que mencionamos al inicio, como Nodal y como la D'Alessio, Analu. De hecho, adelante Analu, perdón. No, no, no te preocupes, termina Juelito. No, bueno, iba a comentar nada más que de hecho, por ejemplo, Gloria Trevi, me pareció muy curioso cuando la vi actuando prácticamente en los primeros minutos de la noche, me parece que presentó una actuación muy digna, me llamó la atención, yo pensé que estaba haciendo playback, y no, fíjate, sí estaba cantando en vivo, la analicé después, y sí estaba en vivo, pero a pesar de que se movía, sí logró mantener el aire, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en su concierto en el auditorio reciente que aquí les conté, ¿se acuerda? Está muy delgada, Juelito, también lo noté ayer, siempre ha tenido un cuerpo muy bonito, y está siempre en forma, y demás, pero ayer la vi particularmente delgada. Se veía, se veía, se veía muy espectacular, ¿eh? Sí. Se veía muy espectacular, pero también sabes que Flor, ensalzando un poco tu comentario sobre Luis Fonsi, quiero que sepan que la canción de Urbano más escuchada, no me acuerdo en qué año fue, pero fue hace nada, fue la de Despacito, interpretada por Luis Fonsi, que fue todo un éxito, y fue la canción más escuchada en YouTube, este, entonces, también creo que él ha sabido acomodarse en la nueva ola musical, y lo ha hecho mejor que Gloria, en cuestiones del urbano, se ha abordado el urbano con muchísima más actualidad, Luis Fonsi, por decirlo así, se ha asesorado con, con, digamos que, con personas que lo han sabido llevar por el camino del urbano sin que pierda su estilo, ¿no? Sí, sí, y es que además hay que montarte en las nuevas generaciones, ¿no? Y, y Luis Fonsi lo ha logrado, podría vivir Alice y Rescendencia con las regalías de Despacito, ¿no? Bien, bien lo dices, pero, pero como artista ha sabido, ha sabido evolucionar, Gloria lo hace muy bien, y es una estrella, y a mí me encanta lo que hace, pero sus más recientes colaboraciones no tienen que ver tanto con lo urbano, y de pronto eso, como artista te aleja, un poco el caso de Alejandra Guzmán y de Paulina Rubio, ¿no? Que sí son súper estrellas de otra generación, pero para mantenerse en el nuevo hilo, hay que buscar hacer colaboraciones con la gente que está en este momento triunfando entre las nuevas generaciones, quien lo ha hecho muy bien es Thalía, por ejemplo, ¿no? Que ha sabido encontrar a quién y con quién, y en ese sentido se mantiene gente, a Gloria le falta eso, hacer ese nexo con los cantantes urbanos y darle por ese lado para que también las nuevas generaciones estén muy pendientes de lo que ella hace, Joel. Sí, tienes, tienes mucha razón, yo recuerdo que lo último que hizo Gloria en un género totalmente urbano fue una colaboración con este cantante puertorriqueño que también grabó recientemente con Los Ángeles Azules, no recuerdo ahora el nombre, compañeras, pero eso fue lo último, ha intentado hacer otras cosas, sin embargo. Edelmano, algo así se llama, ¿no? Edelmano. No recuerdo, no recuerdo. Es un colombiano, Edelmano, algo así. Y la verdad es que al final de todo, no ha tenido así un súper, súper hit que le pegue, no sé, y que recorra todo el continente, en el caso de Gloria. Ahora, también hay que decirlo, lo que sí tiene Gloria es que no para de de hacer gira antes y después de la pandemia, tiene una de las giras más lucrativas, ¿no? Y está trabajando muchísimo, y en ese sentido yo me atrevería a decir que está generando más utilidades que Luis Fonsi, con el tema de las giras. Pues ahí sí no sé por qué, bueno, es que Luis Fonsi no se avienta a una gira en México jamás, ¿no? No. No es su público, pero el mercado latino, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, ahí sí desconozco qué tan fuerte sea Luis Fonsi en esos mercados, el nuestro no, que hablando de Luis Fonsi, qué bonita también se veía Adamari López, que además compartió que trae un nuevo tatuaje que le, que le hizo Cristian Nodal, ¿no? Sí, una A y un corazón en el brazo, no me acuerdo en cuál brazo, pero en uno de los brazos le hizo una A y un corazón, que la verdad así que tú digas, ay, como para fiesta de tatuajes, déjame, me tatúo una A y un corazón, pues híjole, no sé, no sé si fue la mejor elección, pero también Cristian Nodal está como ejerciendo su hobby de tatuador, ya ves que le apasionan los tatuajes a Cristian Nodal. Sí, pero él tatúa entonces, él personalmente se lo hizo. Yo no lo sabía, pero sí. Es que ella lo dijo en una entrevista, yo tampoco. Sí, claro, hay un video. Efectivamente. Publicaron un video donde, donde él la está tatuando, yo desconocía que, o sea, se sabía de la pasión de Nodal por los tatuajes, pero no que la pasión llegaba a tal grado que ya él mismo los estaba haciendo. Bueno, y además la suertuda fue Adamari López, espero que haya sido de su agrado y que le haya quedado bonita. Ayer se veía también espectacular, se puso más rubia, como un rubio más dorado, un poco como el tuyo, ¿no, Analu? Y le va muy bien, porque ella es como más castaña dorada, y ahora está rubio, dorada, se ve más joven. Ahora que está preciosa. Sí, sí, parece nuevamente como en la época de soñadoras, es la realidad. Sí, de los de los noventas. Veinte años se quitó encima. Tengo preguntas del público un par, regresamos y las ponemos en la mesa. Pues ahí está Luis Fonsi con este tema despacito, que es el el gran éxito de su carrera, como bien decías, querida Analu. Voy a voy al público, Pati, me pregunta si habrá Masterchef VIP segunda temporada, hasta donde sé sí, para finales de año, para finales de año. También Dulce María Tim, Joel, dice que ayer empezó a surgir el ron ron de que Mónica Novera se la era conductora de Big Brother, y que por eso salió del programa para dejar descansar su imagen, ¿sabes algo? Yo leí que se iba a Madrid. Se va a Madrid. Sí, se va a Madrid, pero acuérdense que es un viaje muy, muy temporal, yo creo que será un par de semanas, si acaso. Ahorita, de hecho, ya en imagen esta tarde vi un promo donde la propia Mónica está promocionando los premios Platino, que este año irán por imagen, y básicamente ella va a Madrid a esa entrega de premios, y en cuanto al rumor, pues, ayer Mónica fue muy clara, dijo que ella se quedaba en grupo imagen, que nada más se iba de primera mano. Sí, eso es absoluto rumor, ella se queda en imagen, ella tiene contrato con imagen, sale de primera mano, eso es lo que ya no va a ser, pero va a continuar con los otros proyectos en imagen, y me imagino con proyectos especiales. Luego, Mario Mata pregunta, ¿qué reality se vienen para el segundo semestre del año en Azteca? Bueno, pues ahorita repasemos rápido, ahorita está Soy Famoso, sáquenme de aquí, y La Voz Kids, que se estrenan en los próximos días, después de La Voz Kids viene La Voz Normal, vienen ligadas, como en otros años, ¿se acuerdan? Vienen ligadas La Voz Kids y La Voz Azteca, cuando termina La Voz Azteca, entra la academia, por ahí de julio, supongo junio, julio, entra la academia, cuando termina la academia, entra este reality de canto Los Sábados, del cual tú nos hablaste, donde se va a buscar. En pop. Ajá, se va a buscar a estrellas del pop. Después entra Survivor, hacia finales del verano, y después entra Extatlón, que esta vez va a ser Celebrity, con famosos, con puros famosos, como lo hicieron en Telemundo, y al final, también los domingos, Masterchef Celebrity también. Creo que por ahí está el asunto, en Azteca. No sé, Televisa, después de tu cara, me suena, Joel. Viene, para Canal 5, viene inseparables, dicen por ahí que viene reto cuatro elementos, pero eso lo lo desconozco, pareciera que sí. Y bueno, está este rumor de Big Brother, que hasta ahora no ha sido, no ha sido confirmado, solamente han sido trascendidos, y para las estrellas, pues viene, ¿quién es la más cara? Muy bien. Luego, Televisión MX nos aporta, y dice que ya están confirmados, Araceli Arámbula, y Eduardo Santamarina, para protagonizar La Madrasta. ¿Es así, Joel? De Araceli, sí estaba, estaba ya muy fuerte, muy, muy fuerte, es prácticamente un hecho de Santamarina como tal, él estaba entre la lista de los candidatos finalistas al actor protagónico, desconozco si ya él sea totalmente el finalista, ¿eh? Televisión MX nos aporta, y dice, Laura Luz se integra a vencer la ausencia, sí, lo cual me da mucho gusto, este es para ti, Analu Pati, dice, este es el año de los exacadémicos y Big Brothers, Asali en Survivor, Miriam en Incepalables, Toñita en Las Estrellas, Gwendoline en Soy Famoso, y Analu en Survivor. Ay, imagínate, yo si les amo un show ahí en Survivor, si me invitan. Reality MX te pregunta, Joel, ¿qué proyecto hará Rubén Galindo? Parece que él entra después de Tu Cara Me Suena. Él, recordemos que viene con, con, trae por ahí desde hace tiempo una nueva versión, o una nueva temporada, mejor dicho, de Bailando por un Sueño. Pero, ¿será que sí ya estará listo para entrar? No sé si está listo para entrar, porque realmente no hemos tenido ni siquiera algún tipo de trascendidos, ¿no? De que se estén en la preproducción, o esto. Ese proyecto que él traía desde hace, desde hace tiempo, yo recuerdo que en el año pasado en Televisa, sí anunciaron un programa, un programa de baile, no era Bailando por un Sueño, era un nuevo nombre, pero no, no recuerdo cuál era, ¿eh? Exactamente. Muy bien, vamos a poner en la mesa, me gustaría mucho que debatiéramos un poco sobre este juicio que en este momento ocupa todos los titulares de los espectáculos internacionales, este juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, ¿qué piensan? Una relación tóxica, destructiva, difícil, ambos se están demandando, ya testificó Johnny Depp en los días anteriores, ya se presentaron también los abogados de Amber Heard, falta que testifique ella, pero de verdad que es una historia escalofriante, al parecer hasta el momento, de profunda violencia verbal por parte de Johnny Depp hacia Amber Heard, y de tremenda e incomprensible violencia física por parte de Amber hacia Johnny Depp, Analu. Sí, y lo que es más impresionante es todo lo que este juicio está desnudando del artista, porque bueno, Amber Heard ya es famosa, pero también por ser ex esposa de Johnny Depp, pero Johnny Depp, bueno, es un actor famosísimo, hizo el hombre de manos de tijera, Charlie, la, and the chocolate factory, hizo los piratas del caribe, bueno, ha hecho un sinfín de películas Alicia, Alicia en el país de las maravillas, y muchísimas más, pero ¿sabes qué? A mí me llamó mucho la atención que en una parte del juicio a Flor, Johnny Depp dijo que él creció viendo cómo su madre golpeaba a su padre, y que esta misma historia la replicó con Amber Heard, que por eso repitió el patrón de conducta. Sí. Bueno, dicen que infancia es destino, ¿no? Es una frase que hemos repetido mucho en estos años en el programa, y él de alguna manera justifica su actitud violenta con su historia de infancia, pero justamente ayer lo que presentaron los abogados de Amber Heard son mensajes de texto que Johnny Depp enviaba a sus amigos refiriéndose a su esposa, a Amber Heard. Los mensajes son tremendos, miren, les voy a leer una, dice, ahoguémosla antes de quemarla, voy voy a abusar de su cadáver quemado después para asegurarme de que está muerta. Imagínense qué frase, ¿no? Fue presentada en el juicio. Claro, estamos hablando de una profunda violencia verbal, pero la defensa de Amber no ha comprobado que haya, que esto se haya convertido en violencia física, como al parecer sí ocurrió a la inversa. Hablan de, del momento de una filmación en donde ella llegó a ver a su esposo y le zorrajó una botella de vodka, me parece que hizo que él, que él perdiera con la cortadura, una parte de su dedo. Así es. ¿No? Lo que pasa es que cada, cada equipo, cada defensa está sacando lo peor de la contraparte. Antier, por ejemplo, detallaban que igual hay unos mensajes donde ella misma acepta que había golpeado a Depp en algún momento y creo que también en ese día el equipo de Depp revelaba que en algún momento pues ella había tenido comportamientos muy sucios en la cama. Prefiero omitir los detalles, pero realmente. Ay, no. Pero en la cama. Terrible, ¿eh? No. En la cama, defecó encima de la cama de Johnny Depp, porque decir que tuvo como comportamientos sucios, pues se podría como interpretar de otra manera. Claro. No. No. No quería ser tan explícito, pero así fue. En la cama de Johnny Depp. ¿A qué se refiere? Ella, ella defeca en la cama que compartía con Johnny Depp. Así es. Imagínate. A ese nivel estaban. Pero además empezaron con conductas, empezaron con conductas como que ella le aventaba sobre su cabeza el control de la televisión. Digamos que fueron como los, las, las, las primeras señales y los primeros focos rojos. A ver, ¿quién se queda en una relación donde premeditadamente te avientan el control de la televisión en la cabeza para descalabrarte? Ahora, Johnny Depp no es un santo, es un hombre adicto, es un hombre con muchos problemas de alcohol, con adicción a las drogas, es un hombre que no, no debe haberle dado una vida fácil, Analo. No, claro que no, y aparte de todo, de acuerdo a las cosas que él comenta con nuestros patrones de comportamiento que dice estar repitiendo al ver que su mamá golpeaba a su papá, pues no sabemos también en qué, pues en qué sistema de violencia vivían, ¿no? Lo que sí nos queda claro es que tenían la relación más tóxica del planeta, pero de una toxicidad impresionante al grado de ejercer violencia física, psicológica, verbal, emocional y de todo tipo. Están demandando por cincuenta y cien millones de dólares de regreso, ¿no? O sea, estamos. Lo que pasa es que también Johnny Depp quiere recuperar su trabajo, Flor, porque él se quedó sin papeles de películas importantes a raíz de estas declaraciones de Amber Heard y de todos los, de las conversaciones que salieron hace algunos años, no sé si lo recuerdes. Y este, y gracias a eso él se quedó sin trabajo y él quiere recuperar en su daño, el daño que él dice que le hicieron, es que perdió muchísimos proyectos entre ellos los piratas del Caribe. Claro, claro, pero por lo pronto su carrera está acabada, ¿eh? Totalmente. Acabada con esta guerra. Y los tabloides a todo lo que da, ¿eh? Los tabloides a todo lo que da. Los trapos sucios a todo lo que da. Mira, nunca pensé escucharte a ti hablando de una señora que defeca en la cama de su marido. Y de eso estamos hablando, Joel. Vamos a la pauta comercial, ya regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Últimas duditas del público. A ver, Joelito, ayúdame. A ver. Agüita de Sandía, dice, falta la segunda temporada del retador, ¿habrá? Sí, hasta donde tengo entendido, parece que sí lo van a, lo van a hacer, pero no tengo claro la fecha. En teoría tendría que ser por ahí de julio, aproximadamente. Liliana Romero nos dice, Flor, reto cuatro elementos, lo están grabando en Colombia. Monserrat Oliver está en este momento en mi país. Gracias, Liliana, por darnos el tip. Gracias, sí. Chisme Minuto agrega que los de reto cuatro elementos ya están grabando y que algunos de los confirmados son Juan José Ulloa, Susi Lu, y Archie Valardi, Joel. Uy, Archie Valardi, ya tenía un ratito que no, que no escuchaba algo de él. Pues mira. Yo no sé por qué Juan José Ulloa se fue a reto cuatro elementos. ¿Por qué? Pues porque él estaba como, digo, no digo que estuviera de planta en Sale el Sol, pero lo invitaban muchísimo a Sale el Sol, y como que su carrera es más de conductor, ¿no? Es que les pagan bien, Analu. Son programas con retos extremos que de pronto tienes una entrada más fuerte de dinero, o sea, más fuerte de lo común, y te ayuda para equilibrarte económicamente, hay que decirlo, ¿no? Porque muchos de ellos van para equilibrarse económicamente, lo cual es perfectamente lícito, ¿no? Y esto es totalmente comprensible, porque también se arriesgan al ir a este tipo de shows, son shows donde viven de forma muy inhóspita, Analu. Sí, ¿no? Y se maltratan mucho, pero bueno, lo que sí es que él tiene muy buena condición y va mucho al gimnasio y todo eso, y yo creo que pues sí va a aguantar el bar a mi Juan José Ulloa, al que le deseo lo mejor. Absolutamente. Bueno, vamos contigo, Joel, tienes información de Carmen Campuzano. Sí, fíjate que a mí me encanta presentar información siempre de mi querida Carmen Campuzano. Este fin de semana, ella va a ser la conductora y embajadora junto a Jorge Santoro de unos premios, que es la primera edición que los hacen, se llaman los Animation Freaky Shows, Show Awards, que es básicamente premios a todo lo que es el mundo del anime, estas caricaturas japonesas, ¿verdad? Que son toda una industria, y bueno, pues van a premiar desde la animación, el doblaje, la caracterización que mucha gente hace alrededor de todos esos personajes, bueno, Carmen junto con Jorge van a ser los conductores de este evento, y si les parece, escuchamos justamente este pequeño extracto de una conversación que tuvimos con ambos, esta entrega se va a llevar a cabo este fin de semana, el domingo, exactamente a la hora de nuestro programa, Flor, a las cuatro de la tarde, pero bueno, pues aquí está, si les parece. Adelante. Adelante. Este domingo a las cuatro de la tarde. Este domingo veinticuatro a las cuatro de la tarde, bueno, pues será un día completamente espectacular para todos los presentes, hasta para nosotros mismos, porque vamos a contar con la extraordinaria presencia de todos los que caracterizan los personajes en caricatura de este, las caricaturas japonesas, valga la redundancia, el anime, el cosplay. Van a subir al escenario las personas que van a estar concursando con el cosplay, porque sabes que también esto es toda una industria, ¿no? Todo lo del cosplay, todo lo que es el caracterizarse con sus personajes favoritos, entonces de por sí yo creo que ya el evento se va a engalanar con toda esta variedad de del cosplay, del anime y del doblaje mexicano, y como bien dijo Carmen, hay personalidades de que de verdad han toda su vida es una trayectoria que han hecho pues el doblaje mexicano. Creo que esta es la primera, la primera edición de esta gran premiación Animation Freaky Show Awards. Vienen muchísimas sorpresas para todos los presentes. Sí, es muy importante que te diga que solamente, como como dice Jorge Santoro, serán 50 personas las que tengan acceso a este magno evento. Va a haber muchas sorpresas extraordinarias en show para los presentes y también para los premiados. A ver, entonces, Joelito, barajeámela más despacio. Sí, bueno, pues es una entrega, te digo, a lo mejor del anime y, bueno, el público puede ver, puede seguir los detalles de esta entrega de premios a través del streaming que se va a hacer. Los detalles los pueden encontrar en las redes sociales justamente de Animation Freaky Show. Así se llama la organización que está otorgando estos premios. Muy novedoso, ¿eh? Muy novedoso porque además me adelantaba Carmen, mucha gente va a llegar caracterizada como los personajes, se va a premiar mucho a las voces que de pronto pues conocemos en diferentes series como Dragon Ball Z, por ejemplo, o como de pronto, no sé, a a Dori de de buscando a Nemo, por decirte algo, ¿no? Entonces, ves, suena como muy novedoso, y bueno, vamos a ver cómo les va. Pues estamos súper pendientes, Carmen Campuzano no deja de batallarle, no joder, le echa muchas ganas a la vida. Sí, claro. Uy, está haciendo un montón de cosas, acaba de de graduarse también como conferencista internacional, quiere retomar las conferencias que estaba dando antes de la pandemia con Michelle Rivera, trae también unos cursos de superación personal, o sea, está en todo, ¿eh? Carmen Campuzano. Muy bien, la que anoche se presentó también en Nueva York fue Ángela Aguilar, en medio de toda la controversia, la habíamos visto en algunas fotos con su familia en Nueva York, de momento yo pensé que seguían vacacionando en medio de todas sus presentaciones de Semana Santa y el viaje a Europa y demás, pero no, llegaron a Nueva York porque ayer cantó en un hotel que está justamente en Times Square, Ángela Aguilar, y son verdaderamente conmovedoras las imágenes de cómo Pepe Aguilar está entregado en cuerpo y alma a la carrera de su hija, más allá que la de él, es muy exitosa y tiene muchas presentaciones también en familia, él está dedicado cien por ciento a la hija, en los ensayos está coacheándola, haciéndole coros, dirigiéndola, ¿no? Porque Pepe se ve que es muy estricto para el trabajo con sus hijos y apoyándola en todo momento para seguir avanzando y le fue muy bien anoche a Ángela allá en Nueva York, Analu. Oye, aparte no es por nada, pero bien hace Pepe Aguilar en estar bien pendiente de la carrera de su hija porque es su dinastía y es lo que sigue, entonces él está apostando a ganar, a que su familia siga manteniendo el nombre de los Aguilar y que sigan con la dinastía musical, así como los Fernández, ¿no? Claro, que ya Ángela salió a dar un par de entrevistas allá en Estados Unidos donde es como muy vaga la referencia que ella hace, dice que está bien, que está en paz, que está saliendo adelante, que está soltera, también lo dijo ya en el escenario, yo creo que es parte del manejo mediático que le ha indicado su papá con respecto a dar pequeñas luces a la prensa de cómo se encuentra y cómo está superando, ya dijo que está soltera, es decir, al novio ya me lo echaron para afuera, ¿no? Claro. Seguramente no solo de la vida de Ángela, sino también de la del equipo de Pepe Aguilar y ya dijo también que emocionalmente está bien y está tranquila. Sí, sí, y lo que me encantó fue también ver un video que publica Ángela, estaba justamente ahí en las en una avenida de Nueva York, creo que era Times Square, y de pronto pues vio que en estas grandes pantallas hermosas, donde hay mucha promoción de los diferentes eventos que hay en la Gran Manzana, pues de pronto apareció su cara, ¿no? Y entonces ahí estaba Ángela Aguilar muy emocionada pues de que estuviera viendo su propia promoción del evento, ¿verdad? Pepe Aguilar, lo he dicho algunas veces, de pronto me parece muy soberbio, de pronto sí, pero cuando lo veo entregado a su familia, entregado a Ángela, o a Leonardo también, ahí me gusta mucho, creo que esa faceta es de lo mejor que tiene Pepe, además de su carrera como cantante, y también por otra parte, esta semana, propio Leonardo Aguilar dio entrevistas en Guadalajara, donde defendió muy bien a su hermana, ¿eh? No hablo mucho del tema, pero la respaldó, eso sí, en todo, dijo es mi hermana y yo estoy con ella siempre. Pero qué bueno que lo comentas, porque me parece también que es parte de la estrategia de medios de Pepe. Sí. Lanzó, lanzó a su hermano, lanzó a Leonardo a hablar del tema ya más profundamente, más aterrizadamente a los medios que fueron a la filmación del video, como que eso también ya estaba planeado, ¿no? Claro. Te toca, te toca Leonardo, hablar de avanzada, de lo que pasamos como familia y de suavizarlo, bueno, no había nada que suavizar porque no pasó nada, esa es la realidad, pero siento que es parte de la estrategia de Pepe, que Leonardo diera esas entrevistas para hablar de cómo se sienten ellos como familia, Analo. Ay, sí, la verdad es que este, que ellos como familia, pues, siguen siendo, para mi gusto, un buen ejemplo de cómo sacar adelante el trabajo y el esfuerzo y la dedicación, Flor. Ah, no, bueno, por supuesto, y además se apoyan mucho, y Leonardo es muy talentoso, ¿eh? Leonardo salió ahorita apoyar a su hermana, pero ojalá le llegue su momento, canta padrísimo, es un chavo que tiene una voz impresionante, que de alguna manera se ha visto eclipsado por el éxito de la hermana, pero merece su propio espacio, porque también es un chavo. Pero también la prima, ¿no, Flor? También está la prima de Ángela Aguilar, que por ahí me contaron otras lenguas ahí bipedinas, por ahí, me contaron que la prima y Ángela no se llevan muy bien, porque hay mucho celo en la familia, por lo mismo de que, pues, Ángela tiene muchísimo apoyo, y la prima, pues, no tiene tanto apoyo. Claro. Bueno, ya nos está despidiéndose, me fue el programa como agua, gracias a todo el público, me encanta que participen, que nos pregunten, que nos aporten, hace el programa súper divertido y súper ágil, gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, gracias querida Analu. Gracias, querida Flower Power, y por supuesto nos escuchamos el lunes, aquí en Fórmula Espectacular. Joel, querido. Gracias a todos por esta gran semana, buen fin, pásenla rico. El ingeniero Iván, en los controles de nuestra estación, catorce setenta de AM, ustedes desde la radio, y bueno, se quedan en la señal de Grupo Fórmula con Verónica Martínez. Nosotros regresamos con nuestra emisión de fin de semana, así que síganos la pista, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx